Freezer, el emperador del universo, uno de los guerreros más fuertes de todo el universo 7, con un potencial altísimo, hoy analizaremos todos los niveles de poder de Freezer a lo largo de su historia, recuerden que si quieren apoyar el canal pueden dejar su like y se suscriben, pero con todo esto dicho, comencemos el video. Comenzaríamos con Freezer durante su primera aparición, el poder de Freezer en su primera forma llega a la parte baja de rango élite con unas 530.000 unidades de poder, y Freezer desde los inicios de la serie se ha mostrado como un personaje con un altísimo poder, y lo ha demostrado a lo largo de la serie, ya que Freezer es un prodigio entre toda su raza, y eso que su raza es bastante sobresaliente. Aparte que incluso Freezer con su forma más débil ya era capaz de acabar con planetas enteros con suma facilidad, este Freezer aproximadamente tendría una fuerza en la parte baja de rango élite. Continuaríamos con Freezer en su segunda forma, el poder de este Freezer llega a la parte media baja de rango élite, ya que Freezer al activar su segunda forma aumenta su poder colosalmente, llegando a las 1.060.000 unidades de poder o a un máximo de 1.300.000 unidades de poder, con lo que puede superar fácilmente a todos los guerreros en ese lugar. Superando a Vegeta, Krillin y Gohan, hasta que llegó Picoro, con el que tienen una batalla bastante pareja, donde podríamos decir que Picoro tiene cierta ventaja, pero este Freezer aún tiene más formas, pero tan solo con su segunda forma alcanzaría una fuerza en la parte media baja de rango élite. Pasaríamos con Freezer en su tercera forma, Freezer al activar su tercera forma obtiene una fuerza en la parte media baja de rango élite, teniendo un poder de 2.120.000 unidades de poder, con lo que logra superar fácilmente el poder de Picoro, pudiendo humillar a este en combate, incluso todos los guerreros trabajando en conjunto no tenían oportunidad contra este Freezer, aunque de esta transformación no se mostró mucho, pero si se sabe el poder de esta, teniendo un nivel de 2.120.000 unidades de poder. Seguiríamos con Freezer en su forma final, alcanzando un poder en la parte baja de rango legendario, ya que al utilizar su 100% obtiene una cantidad de 120 millones de poder, con lo que sería un guerrero a nivel monstruoso en esos momentos, ya que incluso todos los guerreros que estaban en una mech trabajando en conjunto no podían ni siquiera tocarlo, hasta que llegaría el Saiyajin Goku, aunque lastimosamente ni siquiera Goku con el Kaioken por 20 le podía ganar a Freezer, Freezer era un guerrero altamente superior a Goku, aunque con a Genki-Dama, Freezer casi muere, pero incluso con su poder logró resistirla, por lo que este Freezer era un monstruo en esos momentos, teniendo un poder en la parte baja de rango legendario. Pasamos con Mecha Freezer, el poder de Mecha Freezer llega a la parte más baja de rango legendario, ya que después de haber sido derrotado por Goku, Freezer volvería por venganza al planeta Tierra, aunque un poco más débil, teniendo un poder aproximado de 80 millones de unidades de poder, con lo que fue fácilmente derrotado por Trunks, por lo que este Freezer era bastante débil, por lo tanto el poder de Mecha Freezer llega a la parte más baja de rango legendario. Continuaríamos con Freezer en la saga de la resurrección de Freezer, donde Freezer aparecería con una nueva transformación, nombrada como Golden Freezer, donde Freezer después de un entrenamiento de 4 meses logra alcanzar un poder hasta a tope de rango de edad, demostrando que es un prodigio que logra mejorar en muy poco tiempo, ya que esta transformación, incluso en poder bruto, era superior al Super Saiyan Blue de Vegeta y Goku en su primera aparición, aunque este Golden Freezer tenía una desventaja, ya que el desgaste de energía era colosal, incluso superior al del Super Saiyan Blue, por lo que Freezer perdería al final del combate, aunque este Freezer tenía un poder asombroso, llegando a tope de rango de edad. Pasaríamos con Freezer en el arco del torneo del poder, donde la fuerza de Freezer llega a la parte media de rango super de edad, donde este mismo demuestra haber perfeccionado su transformación como Golden Freezer, demostrando un poder brutal, siendo de parte más que vital para ganar en el torneo del poder, ya que Freezer realmente apoyó bastante, derrotando a varios oponentes y ayudando en las batallas finales, por lo que verdaderamente Freezer fue un elemento más que vital para ganar el torneo, y demostraría una fuerza en la parte media de rango super de edad. Continuamos con Freezer durante la película de Dragon Ball Super Broly, donde el poder de Freezer llegó a tope de rango super de edad, demostrando un poder simplemente brutal, y por qué digo esto, porque pudo aguantar más de una hora peleando, contra el mismísimo Broly y descontrolado, y realmente Freezer al lograr sobrevivir durante una hora, es algo que hay que resaltar, y como mínimo considero que su poder tuvo que aumentar un poco, ya que ni siquiera Goku y Vegeta pudieron aguantar estando en perfecto estado, y Freezer pudo aguantar más de una hora sin morir, por lo que hay que darle cierto mérito, por lo tanto el poder de este Freezer llegó a tope de rango super de edad. Y finalmente llegaríamos con la más reciente aparición de Freezer en el manga, donde este muestra su nueva transformación como Black Freezer, con el que tiene una fuerza en la parte media baja de rango Hakai Shin Max, donde demuestra un poder más que colosal, ya que incluso pudo derrotar de tan solo un golpe, a las doctrinas divinas de Goku y Vegeta, derrotando a estas de tan solo un movimiento, aparte que fue capaz de exterminar a Gas, personaje que podía mantener un combate, contra el ultra instinto propio de Goku, y Vegeta con su mega instinto, por lo que la fuerza de este Freezer demostraría, ser más que asombrosa, aparte que lo obtuvo este poder, después de entrenar durante 10 años, en una habitación parecida a la habitación del tiempo, donde el tiempo transcurría diferente, y Freezer logra entrenar esta cantidad de años, por lo que su poder actual debe ser asombroso, por lo tanto el poder de Black Freezer, llega a la parte media baja de rango Hakai Shin Max. Espero les haya gustado el video, dejen su like y suscríbanse, mírense los videos que saldrán a continuación, y coméntenme aquí abajo, que otro video de Dragon Ball les gustaría que les trajera, pero en fin, con todo esto dicho, yo me despido aquí, adiós.